¡Gracias! Comienza ya la actuación de Susurros Isleños. Con mis manos de guitarrita, he llegado a Punta Llana, he llegado... He llegado a Punta Llana, desde mi tierra lejana. A ver a San Juan Bautista. Desde mi tierra lejana, a ver a San Juan Bautista. Con mis manos de guitarrita, he llegado a Punta Llana. ¡Gracias! 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 esta noche aquí interpretando estos temas típicos para delictarlos. La dirección musical de este grupo folclórico lo lleva Margarita Negrín, en este momento por motivos personales no puede estar, y su director de función es Simón Artigna. El director de baile de esta